Como las gaviotas cruzando el espacio Quiero que así llegue mi amor a tus brazos Reina de mi vida, de mis ilusiones Solo a ti te canto canciones de amores Eres la mujer de mis ilusiones Y al verte despiertan todas mis pasiones Y mi corazón se llena de dicha Porque tú le brindas todas tus caricias Tus hermosos ojos negros, negros, negros Al mirarme matan, dirá yo te quiero No cambio tu amor por nada en el mundo Me voy y me despido con mi amor profundo Eres la mujer de mis ilusiones Y al verte despiertan todas mis pasiones Mi corazón se llena de dicha Porque tú le brindas todas tus caricias Tus hermosos ojos negros, negros, negros Al mirarme matan, dirá yo te quiero Cambio tu amor por nada en el mundo Me voy y me despido con mi amor profundo